La cantidad de argentinos que han elegido Chile para pasar sus vacaciones. Así es, es un fenómeno que se repite durante todo el año y ahora también durante la temporada y que tiene que ver fundamentalmente con los precios. Claro que cabe destacar que aquí en Mar del Plata hay una conciencia en general de que hay que bajar los valores. Hay que bajar los valores. Bueno, hablamos de los argentinos que han cruzado Chile. Bueno, también, ¿sabes qué? Sí. Ha sido elegido Chile por Mar del Plata. Ah, mire vos, a ver. De Mar del Plata. De Aya en Rionera. Somos de Santa Fe. Vinimos otras veces a Chile y es muy lindo. Por eso supongo que volvemos. Ya no son solo cordobeses, mendocinos y bonaerenses. Vienen de todas las ciudades. Su acento en estas fechas ya es inconfundible. Como cada verano los argentinos llegan a nuestro país, pero siempre son más y más. ¿Cuántos días va a Chile? No sé. Semanita. Semanita capaz que se extienda un 10 días. Dicen que es muy bonito, que la gente es muy amable. Venir con las maletas vacías lo que quieran. Para estas vacaciones la Subsecretaría de Turismo estima un total de 3.320.095 turistas. De ellos, más de la mitad serían argentinos. Un 4,6% más que en 2017. El mercado argentino para nosotros es de alta relevancia porque además transita por los distintos pasos fronterizos, aportando a la economía local. Ellos permanecen en nuestro país 6,2 días más o menos en promedio. Gastan 58 dólares. Y llegan a través de los accesos terrestres. Un 88,7% de los transandinos cruzan la frontera. Del total de pasos entre Chile y Argentina, el mayor flujo se lo lleva el paso Los Libertadores. Conocido así por nosotros, por ellos, como Cristo Redentor. Nosotros tenemos un pic histórico que fue durante el año pasado que pasaron 15.000 personas por el Complejo de los Libertadores solamente en un día. Más de 3.000 autos. De compras, de vacaciones y también para ver al Papa. Este año se espera que el pic sea en esa fecha. Vamos a La Serena. Toda la costa y la playa me dijeron son lindos lugares para ir así. Nos perdimos en Santiago, es muy grande. Segunda vez a La Serena. Por lo general viajamos a Reñac. El atractivo y las playas, el shopping, la tranquilidad del lago en el sur, La Serena, Viña del Mar, Santiago y Pucón son los destinos favoritos de los transandinos. Han comenzado a preferir otros destinos a lo largo del territorio donde puedan realizar actividades turísticas, pero también actividades de comercio. Esta familia de Mar del Plata viene por primera vez a Chile y los recorrerá. Todos. Estuvimos en Viñas y estuvimos en Valparaíso. Reñaca, sí. ¿Qué va en la playa? La playa es muy buena. Quien quedó encantado con Santiago, no por algo es conocido en Argentina como el Miami a dos horas, el principal atractivo para muchos, el siempre conveniente Costanera Center. Los turistas diarios que recibimos, el 80 y entre el 85% son argentinos. Vamos a tener un incremento de turistas, sobre todo argentinos, por tres razones. Uno, las liquidaciones que ya partieron. Segundo, que ya partieron las vacaciones. Hay muchos que ya se han venido de vacaciones. Y tercero, la visita del Papa. Chile es el destino favorito de los argentinos. Solo pasos de la frontera, playa, shopping y turismo. Como cada año, el verano se lo toman los trasandinos.